He planteado la charla para todo el mundo, aunque no supiese nada, he conseguido hacer una charla que creo que solo tiene una fórmula, y entonces trataremos de que por lo menos hay algunas cosas que queden claras. He retitulado la charla casi todo lo que queríais saber acerca del voto Sondejig, porque habrá cosas que queden sueltas por ahí. Bueno, esta historia empezó el día 4 de julio de este año, bueno, empezó mucho antes, pero el día 4 de julio de este año fue cuando empezó el boom mediático, cuando en el CER dieron una noticia de que habían encontrado la partícula de Higgs. Entonces la habían encontrado en dos experimentos, de todo esto iremos hablando a lo largo de la charla, en el experimento Atlas y en el experimento CMS, y yo quiero centrarme en algunas palabras que después trataré de aclarar. Lo primero es lo de bosón. Es bosón, no bolsón, como se está empezando a popularizar. Bueno, bosón. Segundo, gigaelectrón voltios. Tercero, cinco sigmas. Todas estas cosas aparecen en el periódico y por lo menos tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando. Bueno, también es justo decir que la misma partícula o la misma señal se está encontrando también, o se ha encontrado también en dos colaboraciones, la CDF y la D0, que están en el Fermilab, que es un laboratorio de Chicago. Fermilab tiene un acelerador que se llama el Tebatron, que se apagó en el año 2011, en septiembre del 2011, ya dejó de funcionar porque acabó su vida útil, es decir, se le acabaron los fondos para seguir funcionando y desde entonces están analizando señales buscando el Higgs. Ha habido una pequeña competencia muy desigual porque sabían que iban a perder con respecto al LHC y de hecho lo que aparece dicen que tienen un exceso con una significación de 2,9 sigmas que ya veremos luego un poco lo que significa. ¿Vale? Bueno, pues una vez que hemos visto qué es lo que es, pues vamos con el diccionario. Primero, ¿qué es un bosón? Que es por donde tenemos que empezar. Bueno, el bosón tiene que ver con unas peculiaridades, con una propiedad de las partículas que es su spin y la mejor forma de visualizar lo que es el spin de una partícula es ponerla en un campo magnético, es decir, entre un polo norte y un polo sur de dos imanes. Los imanes no pueden ser regulares, tienen que ser irregulares y lanzar una partícula por en medio de ese campo magnético. Si la partícula tiene un determinado spin, pues parte de las partículas que se lanzan se van hacia arriba a un punto de aquí y otra se desdobla hacia abajo. Eso quiere decir que esta partícula en concreto tiene un spin que llamaríamos spin un medio y ese spin un medio puede estar dirigido hacia arriba y dirigido hacia abajo. Entonces, el spin es una propiedad de las partículas que se manifiesta cuando las ponemos en determinados campos magnéticos. Bueno, pues entonces tenemos dos tipos básicos de partículas, que son los fermiones, que tienen spin semi-entero, un medio, tres medios, etc., como el ejemplo que habíamos visto antes, y son los bosones, que tienen spin entero, cero, uno, etc. Esta división no es meramente académica, sino que es importantísima para que todos nosotros estemos aquí en este momento, y tiene que ver con lo siguiente. Los fermiones son gente ligeramente asocial, de forma que en cada estado físico solo puede estar un fermión. No quiere que estén más fermiones allí, mientras que los bosones son gente cordial y entonces todos los bosones pueden ponerse en un mismo estado físico. Claro, ¿cuál es? Esto es lo que algunos de nosotros ya estudiamos hace muchos años en química y seguimos estudiando, que es el principio de Pauli. El principio de Pauli dice que dos fermiones, no los llama en las formulaciones elementales, no se llaman fermiones, pero que dos fermiones no pueden estar en el mismo estado físico. ¿Cuál es la importancia de este hecho? Pues la importancia de este hecho tiene que ver con que gracias al principio de Pauli existen estructuras. Dice este filósofo francés que una estructura se compone de un conjunto de elementos, una interacción que los une y un principio de contradicción que los organiza. Y el principio de Pauli es el principio de contradicción que organiza los electrones en los átomos, de forma que unos están en un estado, otros en otro estado, otros en ese otro estado, y según se van organizando así en estados, van dando lugar a las diferentes sustancias químicas, a los diferentes elementos químicos, etc. Si no existiesen fermiones, a pesar de ser poco sociables, pues estaríamos todos tirados en el primer nivel más bajo de energía y no existiríamos como individuos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es un bosón. Bueno, después vamos a hablar de la masa en G, en gigaelectrón voltios. Bueno, cuando uno más o menos hace un experimento que pone en un campo eléctrico, una carga eléctrica en un campo eléctrico, pues en el campo eléctrico la carga eléctrica se acelera y coge una energía. Aquí estaba parada y aquí ha llegado con una energía, aunque por cuestiones del powerpoint ahí se para también, pero bueno, es eso. Tenéis que mirarlo un poquito antes de que se pare. Y una carga negativa también lo hace, pero en sentido contrario. Entonces eso quiere decir que las partículas cargadas en campos eléctricos adquieren energía y eso nos sirve para, en la física de partículas, definir la energía. Nosotros no medimos la energía en joules ni en cosas de estas, sino que definimos el electrón voltio, que es la energía que adquiere un electrón en el campo eléctrico de un voltio. Y un gigaelectrón voltio, pues son diez a la nueve electrón voltios, o sea, un uno seguido de nueve ceros electrón voltios. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver esto, la energía con la masa? Bueno, pues Einstein ya nos enseñó hace muchos años que la masa y la energía son magnitudes que se pueden relacionar por la constante de la luz. La energía es la masa por la constante de la luz al cuadrado. Esto no vamos a explicarlo, sino que es una cosa que ya forma parte de muchos grafitis incluso por las paredes, o sea que lo vamos a admitir, y entonces podemos definir una masa si tenemos la energía y dividimos por c cuadrado. Por eso las masas en física de partículas muchas veces se dan en unidades, por ejemplo, de gigaelectrón voltios divididos por c cuadrado. ¿Qué pasa? Que como somos bastante vagos, pues le quitamos siempre el dividido por c cuadrado y siempre hablamos en energía. ¿Vale? Pero esta es la razón por la cual aparece una masa en gigaelectrón voltios. Las sigmas. Bueno, las sigmas es una medida estadística de que la señal se corresponde con una verdadera partícula y no con un fenómeno aleatorio. Cuando se hace un experimento, se hace la estadística del experimento, se tiene una distribución gaussiana y eso no nos afecta. Entonces, la precisión o la bondad de la medida se evalúa en sigmas. Entonces, luego veremos algún ejemplo de esto. ¿Por qué hay que hacerlo así? Pues porque la señal que tenemos es esto. Y esto para poder sacar alguna conclusión de aquí hay que hacer muchos, muchos, muchos cálculos, muchos análisis y hay que tener muchos detectores, hay que tenerlos muy calibrados y en cualquier momento puede ocurrir algo que no es lo que esperamos. Y por eso hay que repetir muchas veces las cosas y hay que tener una estadística grande para saber que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Bueno, pues una vez que tenemos el diccionario solo nos falta Higgs. Bueno, Higgs es este señor de aquí. Es este señor de aquí que está precisamente en el CMS y fue, se le conoce ahora como el padre de la teoría. Aunque también hay que reconocer que por aquella época también estaban trabajando lo mismo, gente como Brut, Engler, Wuradnilke, Hagen, Kiebel y otros. ¿Por qué apareció, se ha condensado todo en Higgs? Pues no lo sé, pero es así. Este señor vive todavía y ha estado en la presentación el día 4. Estuvieron por lo menos Engler y Higgs. ¿Por qué? Bueno, ¿a dónde están muertos? Sí. Engler no. ¿Eso es el minuto? Sí. Y después, porque en el paradajo de Peter Higgs, el único de todos esos que predice la parte, el fenómeno de la altura, si deciden ya no sé por qué es un problema, que si parece que hay una serie de cosas técnicas. El único que predice que habrá una partícula por eso, mediante esa transición, es él. Yo creo que a pesar de que haya habido un poco, como parece, así, por casualidad, por qué no se tiene su razón. Sí, pero seguramente el día que le den el premio Nobel igual consideran alguno más que esté vivo. Bueno, vamos al lugar de los hechos. ¿Dónde se ha encontrado esta partícula? Bueno, pues este es la vista del CERN, del LHC, el acelerador más grande que hay en el CERN, ahora veremos algunos más, que es una circunferencia de 27 kilómetros que está situada entre la frontera de Francia y Suiza. Para que os hagáis, bueno, ahí veis fotos de las casas, etcétera, y estas son pistas del aeropuerto. O sea, eso os da una idea del tamaño. En un esquema más así sintético, pues vemos que el CERN tiene muchos aceleradores. El último que se ha construido es el LHC, que es el que estamos hablando, y después tiene otros aceleradores menores, pero en el cual se están haciendo experimentos muy interesantes también. Por ejemplo, del SPS salen las partículas, los neutrinos, que acaban a 700 kilómetros en el Gran Sasso, y que hace unos meses nos han dado el susto de que los neutrinos corrían a más velocidad que la velocidad de la luz. O sea que el CERN no se limita solo al LHC, sino que tiene otros muchos experimentos en marcha. Es una organización que fue fundada en 1954 y que tiene 20 estados miembros, 6.500 científicos o más, porque esta transparencia es un poco antigua, trabajando en él. Esta es una posible distribución de científicos, como veis hay tanto de Estados Unidos, de Canadá, de Rusia, chinos cada vez hay más, etcétera. Y el LHC en concreto, que es el gran colisionador de hadrones, el LHC son las siglas inglesas, es el instrumento científico más grande del mundo. Aquí veis, por ejemplo, otra vez la pista del aeropuerto. El LHC está enterrado y tiene cuatro zonas en las que se produce la detección de las partículas. Las partículas son protones que circulan en esta dirección y circulan en la otra dirección, y en estas cuatro zonas las partículas se les hacen colisionar y entonces ahí es donde se produce el experimento. Aquí es donde están colocados los detectores que miden esas partículas y en concreto, las dos colaboraciones que han participado en la búsqueda del Higgs son la colaboración CMS y la colaboración ATLAS. En grandes números, pues la energía de los protones son 7 teraelectrónvoltios, otra vez aquí hemos prescindido del C cuadrado, bueno, en este caso es energía, está bien. El campo magnético es de 8,3 teslas y ahí tenéis corriente, luminosidad, etcétera. Ahí se utiliza una cantidad inmensa de millones de litros de nitrógeno líquido para enfriar los imanes, que son imanes superconductores y tienen que estar a una temperatura por debajo de 2 Kelvin. La energía almacenada de los dos haces es la que se necesita para mover un avión de 50 toneladas a 600 kilómetros por hora. Si además le sumamos la energía acumulada en los imanes, hace un total de 11 gigajulios, que es lo que se necesita para mover un portaaviones a 40 kilómetros por hora, o sea que son cifras que están fuera de los parámetros normales. Después veréis al final que hay alguna cifra que ya empieza a entrar en los parámetros normales, pero eso ya lo comentaremos. Y en caso de accidente, la energía almacenada debe extraerse de una manera controlada para evitar que toda esta energía se disperse y produzca daños. Bueno, los experimentos, como os dije, son el HCB, el ATLAS y el CMS, que son los que me interesa en este caso YALIS, YALIS se dedica más a iones pesados, y estos dos son los que saben con traducer y tienen esta pinta. Este es el detector, no se puede poner encima de una mesa porque una persona es de este tamaño y puede recoger un millón de señales en cada colisión y se producen trillones de colisiones, o sea, el número de señales que se tienen es inmenso. Esta es otra vista, aquí también tenemos la escala, es otra vista de, este es el detector, este es el CMS, y este es ATLAS en su construcción. Este es el túnel por donde van las partículas, las partículas van por este tubo, ahora lo veremos mejor. Lógicamente, por este túnel uno no puede caminar 27 kilómetros cada vez que tiene que ir de un lado a otro, se va motorizado, y los tubos esos grandes que es donde se hace el vacío, donde se enfrían las partículas, las partículas circulan por esos tubos pequeños que son estos de aquí. Bueno, pues este es el, los 27 kilómetros de tubo por donde circulan las partículas. Ha sido un desafío enorme construir a 100 metros bajo tierra un detector de este tipo, porque ya no es construirlo al cielo abierto, es construirlo dentro, pero se ha construido y funciona. Aquí hay alguna visita de inspección de cómo se iba construyendo el detector. Esto es una parte de las señales que se reciben, ya os decía que estos detectores están formados por miles de hilos muy finos, bueno, están muy especializados, hay zorras de detector que sirven para una cosa, otras que sirven para otra cosa, pero no es cuestión de entrar en eso en el detalle, y todos estos hilos, aquí se registran las distintas partículas, según el tipo de detector que haya, se separan unas partículas de otras, se ponen campos magnéticos para separar las partículas cargadas positivamente y negativamente, y en fin, y al final lo que uno obtiene es un conjunto de señales en todas las partes del detector y tiene que integrarlas para que al final sepa lo que ha ocurrido en este punto, que es donde se produce la colisión. Bueno, una vez que tenemos el instrumento, ¿cómo detectamos el Higgs? Bueno, pues el Higgs se detecta en reacciones del tipo protón-protón, yendo a gamma-gamma, pasa usted, o otros canales, yendo, estos son dos quarts-botons, W, ya hablaremos después un poquito de esto, o Zetas. Entonces, lo que se hace es ver lo que se espera y la señal que se tiene, y aquí he puesto esta transparencia para explicaros un poco más lo de las sigmas. Esta es la anchura de una sigma, entonces, todos los datos que hay por aquí no se consideran como una señal, se consideran que son fluctuaciones, errores, por decirlo entre comillas, que se producen en el análisis de todas esas partículas, o una partícula que se identifica mal, etc. Si vamos a dos sigmas, pues todavía se sigue considerando que eso no es algo real. Cuando se sale, en este caso, la gráfica está, era cuando tenían dos sigmas, ahora dice que tienen cinco, cuando se sale es cuando uno puede empezar a pensar que aquí, a 125 megaelectrón voltios, pues puede haber una señal interesante. ¿Cómo se mejora esto? Pues haciendo muchos experimentos, y de forma que esta señal crezca mucho, si es una señal real, tiene que crecer mucho, sobre las señales aleatorias, que una vez se producirán de una forma, otra vez de otra. Y con eso es con lo que se consigue detectar la partícula. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué repercusión tiene esto? Porque ya hay gente que piensa que esto es lo último, ya no se puede hacer nada más en física después de haber encontrado el bosón de Higgs. Para eso tenemos que ir un poco al modelo de las partículas elementales, y volvernos a los griegos, los griegos ya pensaban que el mundo estaba compuesto por una serie de elementos pequeños. Demócrito decía el fuego, el aire, el agua y la tierra. Nosotros, a partir del siglo XX, hemos mejorado un poco la percepción de Demócrito y hemos ido conociendo un poco más qué es lo que había en la materia. Entonces, hace 100 años, algunos más, hace casi 102, se descubrió que el átomo estaba formado por un núcleo central donde había una carga y estaba formado por unas partículas que giraban alrededor de esa carga, que era lo que se llamaban los electrones. Los átomos formaban las moléculas, las moléculas forman la materia y la materia no la forma a nosotros. O sea que, al final, nosotros acabamos siendo este tipo de átomos. Después, este es el tamaño del átomo. Después, 60 años atrás, se empezó a ir a analizar dimensiones cada vez más pequeñas y se encontró que el núcleo, esto que era la partícula que estaba en el centro del átomo, también tenía una estructura y estaba formada por partículas que se llamaron protones y partículas que se llamaron neutrones. Se siguió 40 años más tarde, dividiendo, en este caso, por 10 la escala, y se encontró con que los protones y los neutrones estaban formados por otras partículas, que en este caso, cada uno de ellos por tres partículas, que se llamaron los quarks. Y aquí tenemos en el presente los quarks como última partícula a la que todavía no se la ha encontrado estructura, que no sabemos, por lo tanto, si la tendrá o no la tendrá, junto con el electrón que nos habíamos dejado desde el átomo, que es otra partícula a la que no se la ha encontrado estructura, y que tampoco sabemos si no la tiene o si la tiene. Eso todo depende de la escala de energía a la que uno se maneje. Bueno, pues entonces, el zoo de las partículas que tenemos, lo que llamamos el modelo estándar, aparecen por una parte los quarks, y los quarks son seis, y se agrupan por parejas, tienen estos nombres, up y down, charm y strange, top y bottom, que cada uno puede traducir como quiera, pero normalmente se traduce por la traducción inglesa. Y por otra parte, estos son los quarks, que formaban los protones, y por otra parte teníamos el electrón. Pues junto con el electrón hay otra serie de personajes, que son los leptones, que también se agrupan por familias, y son tres familias iguales que los quarks, el electrón y el neutrino electrónico, el muón y el neutrino muónico, y el tau y el neutrino tauónico, o taúnico, o como cada uno lo quiera llamar. ¿Vale? Con estas seis partículas se explica todos los núcleos, todos los átomos y todas las partículas que se conocen, más lo que veremos después. Con estas seis. Por ejemplo, un experimento tan relevante para mí, eso ya va en cuestión de gustos, tan relevante como puede ser el experimento del Higgs, es el experimento que determinó que de momento a las energías que conocemos actualmente, el número de familias tiene que ser tres, y no dos ni cuatro. Eso se ve midiendo, lo hicieron también en el CER en un experimento que se llamaba el experimento DELFI, hace muchos años, midiendo la anchura de la desintegración del Z0. O sea que, como veis, hay cosas que porque están asentadas nos olvidamos de ellas, pero en aquella época fue una cosa muy relevante. Bueno, es más, la materia que conocemos está formada solo por el quark up, el down y el electrón. Con esto es con lo que estamos hechos nosotros. Las otras partículas se crean en los aceleradores, vienen de los rayos cósmicos, etc. Bueno, lo que pasa es que en el desarrollo del universo, desde el proceso del Higgs-Bahn, los quarks quedaron confinados en los protones y en los neutrones, y ya no hay más quarks libres. Los protones y los neutrones han quedado confinados en el núcleo del átomo, eso sí sabemos sacarlos, podemos romper el núcleo y obtenemos protones y neutrones, después llegaron los electrones, empezaron a dar vueltas encima de los átomos y entonces empezaron a formar los primeros átomos. El átomo de helio, juntando más protones, más electrones, etc., multiplicando por millones y millones de átomos, pues se llega a construir el universo que conocemos hoy día. Con estas pequeñas piedras que tenemos, más. Bueno, este es el ejemplo de cómo cuando el universo se fue enfriando, pues los quarks que se movían libremente por el universo, en este universo pequeñito, pues quedaron congelados dentro de los núcleos. Evidentemente, para mantener unidas partículas formando una estructura, se necesitan fuerzas, se necesitan interacciones entre ellas. Y en la naturaleza se conocen una serie de interacciones que nosotros explicamos como la transmisión o el intercambio de algo. Eso es una cosa que a nivel humano también se entiende, interaccionar con alguien es intercambiar algo, lo que sea, depende de si la interacción es más violenta o menos, pero algo se intercambia. Bueno, pues ese es el lenguaje que se utiliza también en las partículas, entonces clasificamos las interacciones por lo que se intercambian, y lo que se intercambian, pues otra cosa que no sea otra partícula elemental. Entonces hay cuatro interacciones fundamentales, que son la gravitatoria, que es la que nos mantiene sentados en los asientos y la que me mantiene a mí encima del suelo, la fuerte, que es la que mantiene los quarks unidos en los protones, en los neutrones, etcétera, la débil, que es la que produce una serie de fenómenos como son la desintegración beta en los núcleos, etcétera, y la electromagnética. Actualmente, la débil y la electromagnética están unificadas, hay una teoría que las describe como una sola fuerza. La idea de la masa tiene que ver con roturas de simetría, y eso es, hay un ejemplo que uno lo ve muy bien, por lo menos lo visualiza, aunque, por supuesto, no hace la rotura de la simetría, pero la historia es esta. Imaginaros que estamos en un restaurante en el cual tenemos para nosotros dispuestos una mesa perfectamente según los cánones de estos últimos de las escuelas de hostelería. Entonces, como veis, está todo perfectamente dispuesto, este es un restaurante de lujo, en concreto, es una foto de La Llorea, que es un restaurante de Gijón, pero bueno, es anecdótico. Bueno, entonces vemos que está todo simétricamente dispuesto. Bueno, como vosotros ya andáis mucho por estos sitios, lo que os voy a contar ahora ya lo tenéis superado, pero el primero que va, pues siempre se le plantea el siguiente dilema. Cuando están todos sentados aquí, simétricamente dispuestos, tiene a su alcance dos porciones de pan, la de la derecha y la de la izquierda. Si todos tienen el mismo nivel de frecuencia en este tipo de restaurantes, es decir, si no saben ninguno qué pan tiene que coger, pues están todos así y nadie tiene pan. Hasta que hay alguien que automáticamente rompe la simetría y echa mano a un trozo, por ejemplo, el de la derecha, que está mal, que es el de la izquierda. Pero bueno, rompe la simetría. Automáticamente, todo el resto tiene pan. Que es el que le queda. Bueno, pues esta es la forma de romper una simetría. No es la forma física, pero es la forma de romper una simetría y generar masa de pan, en este caso, para el resto de los participantes. La simetría que se rompe aquí me parece que es la de SU2 por 1. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el pan. Bueno, vayamos ya, porque tampoco quiero alargarme en esto mucho, vamos a hablar de la repercusión para la vida cotidiana. Bueno, evidentemente, me lo preguntaban ahora ahí fuera, evidentemente, no va a haber en los próximos tres meses pastillas de Higgs que curen todas nuestras enfermedades. O sea, la repercusión para la vida cotidiana no es, en principio, ninguna. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan varias cosas. Una cosa muy importante. Todas estas grandes colaboraciones son sitios donde trabajan para un objetivo común, trabajan gente de todo tipo, religión, tez, sexo, etc. Y trabajan todos, colaboran y logran algo. Y esto es una cosa que todos deberíamos aprender, que es mucho mejor que colaboremos para lograr algo que no que andemos cada uno por nuestro lado. Este es un ejemplo de parte de los 3.000 que forman esta colaboración. Pero aparte de eso, el ejemplo típico que se cita del CER es que ahí se desarrolló la Internet para gestionar la inmensa cantidad de datos que se generaban en sus aceleradores. Entonces, este es un beneficio que se saca. No se saca beneficio directo de la partícula, pero sí de la tecnología que ha sido necesario desarrollar para conseguir esa partícula. Ahora, como veíamos en la transparencia aquella del detector que se producían millones de datos cada vez que se produce una colisión, se ha desarrollado lo que se llama la GRID, que es una Internet 100.000 veces más rápido que la actual. Eso de momento está solo a nivel del CER, pero en el futuro, eso quiere decir que esos desarrollos sean los beneficios que nosotros obtengamos de esto. Bueno, lo que hacen es compartir a lo largo del mundo muchos ordenadores que en momentos están funcionando para ellos, pero en otros momentos están funcionando para el CER para ir haciendo los análisis de los datos, que son muchos miles de millones de datos y por eso tardan tanto. Os contaba al principio que en el Tebatron se acabó la adquisición de datos en septiembre del 11 y todavía están para sacar los primeros resultados. Y hay mucha gente trabajando en ellos. Bueno, pues fue ideado para capturar toda la información que se genera y gestionarla porque se calcula que puede ser el orden de 56 millones de CDs al año. O sea, había que poner 56 millones de CDs unos encima de otros para ver a qué altura llegaban. Entonces, el problema ya no solo es tener la idea de lo que hay que buscar, construirse el detector, que ya es un problema enorme, sino es que una vez que lo tienes construido tienes que gestionar la información que te llega. Y eso produce desarrollos enormes y estos desarrollos son los que nos quedan. Yo siempre digo lo mismo, que es como la Fórmula 1, que empezaron a hacer desarrollos en el automóvil que después, poco a poco, fueron pasando a los automóviles convencionales. Si uno se monta ahora en el coche que manejaba Ascari hace muchísimos años, pues es muchísimo peor que cualquiera de los que tenemos nosotros. Pero eso, poco a poco, ha ido evolucionando y eso se va traspasando a las tecnologías de la vida cotidiana. Sin embargo, no me resisto a poner un ejemplo. En 1928, muchos de vosotros sabéis que Dirac predijo la existencia del positrón, estudiando unas cosas raras que eran la ecuación de Dirac, que él se la escribió y dijo que tiene que existir esta partícula. En 1932 se midió el positrón, para aquella época, pues algo parecido, lo que pasa es que como no había tanta repercusión mediática, pero algo parecido al Higgs. Es lo mismo, uno dice que tiene que existir otra partícula y otro la mide. Bueno, pues el positrón se medía ahí, lo medían separando el positrón del electrón, porque este tiene carga negativa y este positiva y se puede separar en un campo magnético. Y actualmente hacemos imagen médica con tomografía por emisión de positrones, cosa que Dirac nunca había pensado. Entonces, como posiblemente las aplicaciones de las cosas, al cabo de los años, serán cosas que yo nunca se me habría ocurrido pensar, pues no se puede decir si el Higgs tendrá alguna aplicación práctica o no. Seguro que si le preguntan a Dirac esto mismo en 1928, pues hubiese dicho lo mismo. Eso también depende de las personas, porque está la anécdota de Faraday, que dice que cuando le fue a vender, no sé qué, el campo electromagnético al primer ministro inglés o a la reina o a algún gobernador inglés, le dijo, ¿y esto para qué vale? Y dice, no lo sé, pero seguro que usted acaba teniendo muchos ingresos con esto. Como así fue. Bueno, hablando de ingresos, el presupuesto, ¿cuánto cuesta? Todo esto, claro, en la penuria en la que nos encontramos, dedicar dinero a cosas de estas, de buscar partículitas que se han inventado los locos de los físicos, pues tiene... Bueno, aquí hay un problema de los números que están en francos suizos y a la vez en euros, pero bueno, aquí tenéis una conversión 4,6 billones, no, billions, que son miles de millones de francos suizos, son aproximadamente 3.000 millones de euros, y podéis más o menos hacer la conversión, porque esto está en francos suizos. Esto es lo que cuesta solo la máquina. Después hay que poner parte de lo que se ponen en detectores, esto es lo que el CER ponía en detectores, etc. Para no pillarnos los dedos, y teniendo en cuenta que en las cobras siempre hay sobrecostes, etc., podemos decir que se han gastado 9.000 millones de euros. Como os decía antes, las cifras bailan, y antes nos parecía muy grande el tamaño del detector, pero es que ahora en Bankia hay 23.000 millones de agujeros. O sea, es que se podían hacer dos LHC y medio. O sea que, visto desde este punto de vista, la verdad es que la ciencia me parece barata. No se puede decir que estemos tirando el dinero a la calle, porque, claro, todo esto también emplea a mucha gente, da de comer a mucha gente, hay mucha industria auxiliar que se desarrolla, etc., etc., etc. Que no es algo que sea meterse en el bolsón el dinero, sino que es algo que genera muchísimos empleos. Bueno, pues este es el coste del CER, que no conviene que lo olvidéis. Bueno, y por último, es qué esperamos, qué se espera más del LHC. Ese es todo lo último, ya hay que apagar e irnos, porque ya hemos encontrado el Higgs. Bueno, cuando se planificó el LHC, se esperaba encontrar muchas cosas de física. Por supuesto, la búsqueda del Higgs era, si no hubiesen encontrado el Higgs en los primeros años, ya hubiesen empezado a estar detrás de ellos para ver qué es lo que hacían. Pero también había muchas cosas, Felipe. Por ejemplo, se pueden estudiar teorías, comprobar que existen o no existen teorías exóticas, como las teorías de cuerdas. Las teorías de cuerdas son teorías que, en pocas palabras, si hay alguno de cuerdas por ahí que no me la echa el cuello, describen las partículas elementales como objetos que son una cuerda, y las diferentes partículas son vibraciones de esas cuerdas. Y son teorías que, en vez de las cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal que tenemos en este mundo, requieren universos con cedimensiones, en fin. Claro, está muy bien esto de que cuatro se corresponden con las tres espaciales, una es el tiempo, y el resto no son perceptibles. Bueno, pues, estas teorías de cuerdas predicen cosas, predicen la existencia de partículas que pueden testarse en el LHC todavía. También podemos profundizar un poco más en el problema de la antimateria. La antimateria es el positrón de Dirac, el positrón de Dirac es antimateria. A cada partícula material cargada, bueno, a cada partícula material le corresponde otra partícula idéntica, pero con carga contraria. Es decir, al electrón que tiene carga negativa, le corresponde el positrón que tiene carga positiva. ¿Cuál es el pequeño problema con la antimateria? Pues que cuando dos partículas cargadas, vamos, una partícula y una antipartícula, se encuentran en un punto del espacio, desaparecen y se transforman en energía, porque se hacen de carga cero, no pueden seguir siendo las mismas, y entonces se aniquilan. Sería un poco largo de explicar por qué se aniquilan, pero se aniquilan, y entonces lo que tenemos que pensar es que nosotros mismos nos identificamos como materia. También podríamos identificarnos como antimateria, pero eso sería aliarnos un poco. Nos identificamos como materia, y la pregunta es, ¿dónde está la antimateria restante? Porque el universo, en el principio, era neutro. Entonces, eso quiere decir que al ir creándose las partículas, se crearon las mismas partículas positivas que negativas. El universo es neutro, se van creando las partículas, y en algún momento, la materia domina sobre la antimateria. Es decir, si la evolución hubiese sido simétrica, hubiésemos tenido el mismo número de partículas y de antipartículas, se hubiesen yendo aniquilando, y el universo al final solo tendría la energía de esa aniquilación. Como es evidente que hoy estamos aquí y nos consideramos materia, pues entonces no tenemos más remedio que pensar que la evolución ha sido asimétrica. Es decir, que en algún momento, o se ha creado más materia que antimateria, o se ha destruido más antimateria que materia. Bueno, pues hoy todavía no se sabe cómo se ha producido esa asimetría. Se tienen ideas de violaciones de CP, etc., pero todavía no está explicado perfectamente. Otro tema que se puede ver en el AHC es el tema de la materia oscura. La materia oscura no tiene nada que ver con el otro lado, ni con cosas de estas, sino simplemente es lo siguiente. De todo lo que conocemos, de toda la materia y la energía del universo, por eso, esto, que está aquí en colores, es la contribución que hacemos nosotros, y las estrellas, y los planetas, al global total. Se supone que hay un 23% de materia oscura, y materia oscura quiere decir que no interacciona con las fuerzas electromagnéticas, es decir, que no podemos iluminarla con luz. Y como no podemos iluminarla con luz, no la vemos, tampoco emite luz. Y como emite luz, cuando uno entra en una habitación donde no hay luz, dice que la habitación está a oscuras. Pues esa es la razón por la cual esto se llama la materia oscura. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, esta idea sale de que, aunque habíamos pensado que todo está hecho de electrones y quarks, pues tenemos que pensar que lo que realmente podemos afirmar es que todo lo que se ve está hecho de electrones y quarks, que es lo que vemos. Lo que no vemos, difícilmente podemos saber de qué está hecho. Y si no lo vemos, ¿por qué sabemos que existe? Pues sabemos que existe porque por la rotación de las galaxias, los astrónomos y los astrofísicos nos dicen que se necesita mucha más masa de la que se ve. Por sus cálculos que hacen de las velocidades de rotación que dependen de la masa, pues se necesita mucho más masa que la que se ve. Entonces, la hipótesis más pausible es que esa masa existe pero no se ve. Y eso es la materia oscura. Bueno, esta es la misma transparencia de antes pero un poco más iluminada, la composición del cosmos, los elementos pesados son 0.03%, los neutrinos 0.3%, las estrellas 0.5%, el hidrógeno y el helio el 4% y la materia oscura, el 25%. Bueno, pues, puede que del LHC se encuentren alguna señal que nos indique que puede ser la materia oscura. De la energía oscura no hablaremos porque si no, no acabamos nunca. Otro tema que se puede dilucidar en el LHC son las supersimetrías. La supersimetría es una teoría muy atractiva pero que no se sabe si es cierta o no. Las cosas atractivas no tienen por qué ser ciertas. Y la historia tiene que ser la siguiente. Lo mismo que antes hablábamos de simetría entre la materia y la materia, ahora se entra, se habla de simetría entre bosones y fermiones. ¿Por qué hay bosones y fermiones? Entonces, la explicación que dan los físicos es que a otras energías con otras masas que todavía no conocemos a cada fermión le corresponde un bosón y a cada bosón le corresponde un fermión. ¿Por qué no los hemos visto? Pues porque con los aceleradores que tenemos actualmente no tenemos energía suficiente para construir su masa. Es decir, tiene una masa mucho mayor que la masa del Higgs. Entonces, la búsqueda de estas partículas, por ejemplo, este es el gluín, que es el fermión correspondiente con el gluón, que era la partícula que mediaba entre las interacciones fuertes. Este es el vino, que es la partícula, el fermión correspondiente al W. Después están los bosones, que se llaman con el nombre del fermión, pero con una S delante. los S-electrón, S-quarks, S-arriba, S-abajo, etcétera. Pero eso ya se irá adaptando la terminología para que no producir... ¿Vale? Bueno, pues hay todo un conjunto de teorías supersimétricas, que es por lo que se llama así, SUSI, de teorías supersimétricas que predicen, entre otras cosas, predicen más Higgs y predicen todas estas partículas. El LHC puede encontrarlas. Si no las encuentra, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo normal es que se construya otro acelerador más grande a ver si se encuentra. Pero, en fin, puede ser una tarea del LHC. Y, por último, lo que podemos hacer es profundizar más en el conocimiento del universo primitivo. Ya os había dicho que los aceleradores son máquinas del tiempo que van recorriendo el camino inverso al camino que hizo el universo cuando se expandió. Partimos de esta zona de aquí, que es donde estamos, vamos deshaciendo lo que en aquel momento se hizo y vamos llegando a regiones cada vez más próximas a lo que se supone que fue el punto inicial. Vale, pues entonces esto es otra cosa que se espera del LHC. Además, se pueden hacer otras cosas mucho menos espectaculares como medir partículas que se conocen, medirlas mejor. En el LHC-B, que es otro detector, pues se dedican a medir partículas que, como se producen muchas más que las que se produjeron anteriormente, pues se pueden medir más sus propiedades, etc. Esto, digamos, que serían los hitos históricos que, de encontrarse, formarían parte de cosas revolucionarias. Bueno, todo esto, el motivo de esta charla tiene algo que ver con que, aunque estemos hablando de partículas que no tienen estructura y que teóricamente son elementales, como ya dijo Bachelard hace años, en realidad no hay fenómenos simples, porque los fenómenos que son un tejido de relaciones, no hay sustancias simples ni naturaleza simple, porque la sustancia es un contexto de atributos y para que una idea simple sea comprendida debe insertarse en un sistema complejo de pensamientos y experiencias. Es decir, para detectar algo simple necesitamos algo muy complejo. Esto este hombre ya lo vio con claridad y es exactamente esto. Para detectar una partícula que a lo mejor no tiene estructura y que tiene dos atributos, que puede ser la carga y la masa, pues se necesita montar todo este fenómeno para saber su existencia. O sea, por eso, realmente, esta es una simulación, esta no es una medida real, pero el Higgs será o es algo parecido a esto. Esto es la fotografía del Higgs y es lo más que podemos decir de él. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante, lo que pasa es que para acabar siempre me gusta poner una cautela en todo esto que hemos dicho porque uno empieza a hablar de las cosas que conoce, que conoce más o conoce menos, generalmente se suele hablar más de lo que se conoce menos, pero al final se las acaba creyendo, es decir, ya hablando con tanta soltura de las cosas, de los cuentas, de los cuentas, de los cuentas, y al final dices, hombre, pues mira, pues va a ser verdad. Pero hay alguien hace muchos años que ya nos advirtió que puede que no sea cierto y ese fue Voltaire. Voltaire en 1766 dijo la frase que tenéis aquí arriba y que medio mal traducida quiere decir lo siguiente, los sabios que quieren desentrañar los secretos íntimos de la naturaleza, es decir, los físicos de partículas del CERN, son como los viajeros que van a Constantinopla y que hablan del harén. No habiendo visto más que el exterior, ya quieren saber qué hace el sultán con sus favoritos. Pues todo esto que os he contado puede ser precisamente lo que decía Voltaire, no hemos visto nada más que el exterior y me ha dado para estar hablando pues casi una hora de unas cosas increíbles. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos